Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Con alegría nos reunimos en torno al altar del Señor para elevar nuestra oración y nuestra gratitud por la providente generosidad con la que día a día somos bendecidos. Es el Señor quien nos libera de toda mezquindad y nos enseña a ser también generosos con los hermanos. En su nombre iniciamos nuestra celebración cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe lo que te mande proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro No temas arriesgarte porque contigo yo estaré No temas arriesgarte porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Que tanto estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este vigésimo sexto domingo Veintiséis del tiempo ordinario Y siempre el Señor nos va ofreciendo escalón por escalón, como decimos Hasta lo esencial que será el día en que nos encontremos con la fiesta de Cristo Rey Que significará para nosotros nuestra propia resurrección El colofón, la conclusión de todo un caminar con la propuesta del Señor Escuchemos la palabra del Señor, celebremos esta Eucaristía Y sobre todo después hagamos Misa Est Es decir, esa misión que nos lleva a un compromiso cristiano en nuestra vida de bautizados Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos hermanos Nos reconocemos pecadores ante el Señor Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. A los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias. Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra suplica, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. gloria a Dios, porque sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Cristo, Rey celestial, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 gran celo por Sion y ardo de pasión por ella. Así habla el Señor. Yo he vuelto a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de la fidelidad y la montaña del Señor de los ejércitos, montaña santa. Así habla el Señor de los ejércitos. Los ancianos y las ancianas se sentarán de nuevo en las plazas de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano a causa de sus muchos años. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Si esto parece imposible a los ojos del resto de este pueblo, ¿será también imposible para mí? Oráculo del Señor de los ejércitos. Así habla el Señor de los ejércitos. Yo salvo a mi pueblo de los países del oriente y de los países donde se pone el sol. Los haré volver y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en la fidelidad y en la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta. Reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero. Da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura. Permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad. Enteramente justos. Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen. Observarlos es muy provechoso. Pero ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame además del orgullo para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Lectura de la Carta de Santiago Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes. Y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando. Y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer. Y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, en este domingo ya estamos en el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. Y el Señor, sobre todo, como siempre, tanto en esta primera lectura, también en la segunda, ¿verdad?, de esta carta de Santiago y ahora el Evangelio, nos habla siempre de que no podemos poner absolutamente freno al Espíritu de Dios. Es Dios el que se manifiesta. Recordemos que nosotros somos sus ministros, en todo caso. Nosotros somos sus seguidores. Recordemos que justamente cuando Jesús se presenta y cuando Él, en esa presentación, para que lo conozcan, primero pregunta, hace una cuestión mayéutica, quiere que la gente responda y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego también a sus discípulos. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Cuando le dicen, tú eres el Mesías, Jesús le dice, bueno, pequíete caniquepe mombeutei ababepe, ¿verdad? Bueno, porque en este sentido nos hace entender que la fuerza y la gracia del Señor es verdaderamente el seguimiento, es entender quién es Dios en nuestra vida. Y cada uno tiene todas las cualidades y riquezas para seguir al Señor. Y el Señor pone en nuestra vida, pone en la comunidad, pone en cada uno de nosotros esta gracia. Por creación. Ese ya es el primer regalo de Dios, que podamos entender, que podamos nosotros discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, es así como nosotros entendemos que no podemos poner freno verdaderamente al Señor, lo que el Señor quiere, lo que el Señor está ofreciendo. Dios, de cierta manera, no tiene límites. Y Él puede disponer, ¿verdad?, de su Espíritu. Allí donde verdaderamente nos espera también. Es lo que la primera lectura nos decía. E incluso aquí aparece, fíjense que es Josué, Josué que estuvo siempre al lado de Moisés. Y al final Moisés le dice, ¿qué te pasa, Josué? Maipiopea, ¿qué te pasa? ¿Acaso estás celoso de mí? La acción de Dios, Dios puede actuar de una o de otra manera. Eso no somos nosotros. Porque el dad y medad que se habían quedado en el campamento también estaban profetizando. A pesar de que ellos no estaban aquí en este momento, en el grupo, sin embargo, ellos también están profetizando. Pero también el Evangelio, por eso, dice el que verdaderamente no está en contra de nosotros, quiere decir que está a favor de nosotros. Y esto es importante. Y entonces, saber qué significa, entonces, estar con Jesús. O qué significa no estar en contra de Jesús. Antes que nada, significa no es simplemente pronunciar y decir el nombre de Jesús. Porque si no, todos vamos a decir que estamos con Jesús. Estamos a favor de Jesús. Incluso las sectas van a decir estamos con Jesús y estamos esto y aquello. No. Entonces, tenemos que poner los criterios de discernimiento para esta frase tan importante que Jesús nos dice. ¿Qué significa, entonces, estar con Jesús? o estar en contra de Jesús. Porque ellos están fuera del campamento, decimos. ¿Verdad? Entonces, los criterios esenciales y fundamentales tienen que ser siempre aquellos que apuntan, decíamos, a la comunidad. La Iglesia, de por sí, siempre apunta a la comunidad. El Evangelio, la Sagrada Escritura, siempre apunta a la Iglesia, apunta a la comunidad, apunta al Atehuazú, alleva, upeótola uatáina. Aquí no es simplemente de buscar y de movilizar los sentimientos. Algunas veces nosotros con las prédicas, con las homilías, son más arengas que otras cosas. ¿Verdad? En un sentido de que queremos mover simplemente el corazón de las personas. Queremos sensibilizar simplemente las emociones. No. Las emociones verdaderamente no responden a una verdadera conversión. entonces eso puede corresponder simplemente a el famoso este lágrimas de cocodrilo. Ya es ahí, señalante. Lágrimas de cocodrilo. Upea y se y no se alleva a vender esa y alleva a tela o a ishala te sal. Pero sin embargo no hay una compunción profunda. No hay un compromiso profundo. Ustedes saben, ¿verdad? Y pregunten ahí a los especialistas, ¿verdad? De la veterinaria. Mira, la explica por una vez, te añade. Pero el cocodrilo no tiene, dice ahí, esa glándula especial en los ojos. Opea y la otra. La desayena. No tiene lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y entonces por eso siempre, continuamente, no puede atajar, se derrama. Es como un tubito que está ahí, oye, eso y la... Entonces, queridos hermanos, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y después, en el Evangelio lo que se nos presenta, el que está verdaderamente con el Señor siempre va a apuntar al aspecto comunitario, siempre va a buscar congregar, no disgregar, no ser sectario. Entonces, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, con nuestros hermanos con quienes nosotros trabajamos siempre, tenemos que mirar hacia dónde y con qué criterios nos estamos moviendo. Cada vez que nosotros estamos pensando y estamos diciendo no, 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 ñandente, ñayapota, ñandente, 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 ¿qué humillo chocuera? Ah, entonces ya tenés que poner un poco la alarma, por lo menos luz amarilla, si ya no es luz roja, por lo menos luz amarilla, ya tiene que tocarnos el corazón y decir, ñayapota, ñandente, ñandente, eso después se disgrega y se forma sectas y entonces hace que la comunidad no pueda entrar en comunión. Y por eso aquí el Señor está diciendo, ¿saben qué? El que no está en contra, es decir, el que está buscando la unidad de la Iglesia, el que está buscando y haciendo el bien a los hermanos y busca verdaderamente y en ese diálogo y en ese entendimiento, ciertamente que proviene de Dios, ciertamente que proviene de Dios. Y algunas veces nosotros podemos decir, atención, a pesar de que estamos en una institución también eclesial, podemos ser separatistas dentro de muchos movimientos o de muchos grupos, a veces somos separatistas, como si fuésemos nosotros, entonces, los únicos, aquí está el carisma pleno, aquí está Dios y aquí solamente Dios está. ¿A ver? Y bueno, ¿y qué le coma michi al grupo de ustedes? No, eso no. ¿Por qué? Porque justamente el Señor, así como nos dice, tanto en esa primera lectura, como también en el Evangelio, nos hace entender que la acción de Dios, la bondad, el Evangelio, el anunciar a los demás su presencia solamente se da en la medida en que nosotros estamos entusiasmados y en la medida en que nosotros lo tenemos a Jesús, porque el entusiasmo nos viene porque Dios está en nuestro corazón y en nuestra vida. Y cuando Dios está en tu corazón siempre habrá amor y cuando Dios está en tu corazón siempre habrá unidad. A mí la añeimos, decimos, no, pero viste, yo le quiero transmitir a Dios, yo, Dios, yo, Dios, y después sos un separatista, sos un sectario, vos no le estás aceptando a los demás, es decir, te estás encerrando. La palabra de Dios siempre y el Evangelio nos abre a la universalidad, nos abre sobre todo a aquellos que más necesitan, a los pobres, a los necesitados. Yo no vine para aquellos que están sanos, yo vine sobre todo para aquellos que están enfermos. Entonces, queridos hermanos, pidamos al Señor y sepamos discernir y sepamos ayudarnos y sobre todo sepamos entonces cuál es este camino que nos muestra que estamos haciendo bien las cosas en la medida en que nosotros buscamos la unidad, el diálogo, el amor entre nosotros. Ese es el termómetro para decir que estamos también nosotros en el buen camino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento ante el Señor todas nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos Ilumínanos Padre. Ilumínanos Padre. Para que en la búsqueda de la unidad de los cristianos escuchemos con fidelidad la voz del Espíritu. Oremos. Ilumínanos Padre. Para que nuestra sociedad crezca la noción de corresponsabilidad por el bien común. Oremos. Ilumínanos Padre. Para que procuremos juntos la ayuda solidaria y oportuna a los más olvidados del país. Oremos. Ilumínanos Padre. Para que la intercesión de San Vicente de Pol acompañe a quienes se dedican a las obras de caridad a la misión. Oremos. Ilumínanos Padre. Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oraciones Padre. Dios Padre de bondad Rázimo divino que naciste del viñedo de esta tierra manifiesta tu fruto bendito de la tierra Que será la sangre del Señor Bendito seas Padre nuestro Por tu amor inefable y asombroso Nos devuelves esos dones Convertidos en tu Hijo Alimento y bebida de salvación Oh dulce trigal Que en espigas floreces al Señor Serás cultivado y amasado por los hijos Para ser el cuerpo del Señor Bendito seas Padre nuestro Por tu amor inefable y asombroso Nos devuelves estos dones Convertidos en tu Hijo Alimento y bebida de salvación Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa Iglesia Dios Misericordioso Concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable Y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia Que en todo lugar y en cada momento Le proporcionas lo que más conviene No cesas en efecto de asistirla Con la fuerza del Espíritu Santo Para que confiadas siempre a ti en el amor Ni abandone la plegaria de la tribulación Ni deje de darte gracias en el gozo Por Cristo nuestro Señor Por eso, unidos a los coros celestiales Te aclamamos llenos de alegría Santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos de sal Cielos, cielos y tierra Osana, osana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Osana, osana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y con todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Te pedimos también Señor Que te acuerdes De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y ten misericordia De cada uno de nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Córdeno de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Córdeno de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos somos Nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida Eterna Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Viniste Viniste al mundo A traernos La vida Vida abundante Que el Padre Nos ha Nos encontraste Sin paz Sin paz Y muy solos Por eso Tú Te quedaste En el Eucaristía Es misterio De entrega Pan amasado En dolor Y amistad Es alimento Es alimento Que nos Hace hermanos Solo en tu amor Nos podemos Amar Nos prometiste Quedarte Por siempre Si faltas Tú A quien Vamos A ir Quédate Aquí Cenaremos Contigo Danos Su pan Danos Hambre De ti Nos prometiste Quedarte 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 Por siempre Si faltas Tú A quien Vamos A ir Quédate Aquí Cenaremos Contigo Danos Tu pan Danos Hambre De ti Oración Final Por esta Eucaristía Que hemos Celebrado Renueva Señor Nuestro Cuerpo Y nuestro Espíritu Para que Participemos De la herencia Gloriosa De tu Hijo Cuya Muerte Anunciamos Y Compartimos Él Que vive Y reina Por los Siglos De los Siglos Amén Que el Señor Jesús Esté Con Ustedes Y con Tu Espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Invocamos la presencia de nuestra Madre Que es siempre auxilio De todo Cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que tengan una hermosa jornada Que Dios les bendiga a todos Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto a tu madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar Y al rezarte hoy puedo comprender Que una madre a recordar Que una madre no se cansa de esperar 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 Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube No se olviden queridos niños Que Jesús a través de su palabra Nos enseña tantas cosas lindas Y ustedes no se olviden de suscribirse Y de activar la campanita Nos vemos allí queridos niños ¡Aprendiendo con Jesús! Y el poder liberador de Dios Todo por la plataforma Zoom De 20 a 21 horas Más informes al 0981-505-036 Más informes al 0 Bugün 3 El poder liberador de Dios Más informes al 0981-500ifCo Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios Porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración Agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor Para la panza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas Entono himnos en tu honor, mi Rey de amor Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena este lugar de bendición Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios Porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor Para la panza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas En tono himnos en tu amor, mi Rey de amor Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena este lugar de bendición Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Se une cielo y tierra en una sola voz Se une cielo y tierra en una sola voz Alabado sea Dios, bendecido mi Señor Tu gloria llena este lugar de bendición De bendición De bendición Amén. El libro de los números, estamos en el capítulo 11 del 25 al 29. Ojalá todo el pueblo sea profeta, nos dice la palabra del Señor. Qué linda esta frase. Estamos en el domingo vigésimo, sexto domingo del tiempo ordinario. En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con él y apartando parte del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 dirigentes del pueblo. Al posarse sobre ellos, el espíritu se pusieron a profetizar una sola vez. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó también sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven intervino. Prohíbeselos tú, Señor Moisés. Moisés le respondió, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor. Y esa es la idea central, queridos hermanos. Lo que Moisés responde aquí. Ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el espíritu del Señor. Profetizar significa mirar la realidad. Profeta no es el que mira simplemente el futuro, sino que primero mira la realidad. Y desde esa realidad se da cuenta y dice, ¿qué va a suceder? Porque desde la realidad, queridos hermanos, que hoy nosotros vivimos, es lo que se proyecta en nuestro futuro. Y la realidad que hoy nosotros vivimos es fruto de lo que nosotros en el pasado hemos sembrado. ¿Me entendemos bien? Opea dice la profeta. Opea la yayesapeana, opea reña dekoana. En nuestra vida, en el presente, tenemos que comenzar a construir nuestro futuro en la medida en que nosotros, como dice la palabra de Dios, ojalá todo el pueblo sea profeta. Es decir, to'yegezapea, to'yegezaquá, su propia realidad ahora. Y desde aquí entonces pueda proyectarse hacia el futuro. Si queremos un Paraguay que valga la pena, una familia que valga la pena, en el futuro. Y que la bendición del Señor nos dé esta gracia de ser verdaderos profetas en nuestra nación y en nuestra familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.